Mi nombre es Concha Pozo Pino, trabajo en un equipo de soporte domiciliario del Servicio Madrileño de Salud y la intervención que hacemos en los domicilios ocupa un territorio bastante amplio dentro de la zona, que ahora actualmente es la zona sureste. La función del trabajo social siempre es primero conocer a la familia, conocer a la persona que está teniendo necesidades. Sus necesidades siempre van a ser lo social y lo psicosocial. En el aspecto social sabemos que siempre vamos a valorar su situación económica, las relaciones familiares, su relación del paciente con el entorno, con su familia, con sus amigos. En esta etapa en la que estamos hablando, que es una etapa de una fase ya terminal, estos aspectos van a ser muy importantes. Por supuesto, es importante también su situación económica, cómo está viviendo la persona y qué apoyos está teniendo en su proceso y en esta fase en la que está. La función del trabajo social en un equipo de soporte domiciliario va a ir dirigido fundamentalmente a la persona que está en fase ya muy avanzada de su enfermedad y el trabajo con la familia. Y también, por supuesto, el trabajo de coordinación con el equipo y también con los servicios que van a necesitar estas personas o esta familia. Es una función de coordinación con el equipo y con los servicios de la comunidad. Y es una función de acompañamiento y apoyo a la persona que está en una situación vulnerable, donde necesita acompañamiento, escucha y atención en sus necesidades básicas, tanto de cuidados, de aseo personal, de ayudas técnicas y de recursos que tienen que ver con, a veces, voluntariado, para apoyar a su familiar y también a la persona que está viviendo esta situación. Las necesidades que yo observo y que se ven en estas personas son necesidades, a veces, de espacios donde poder expresarse con naturalidad lo que les está pasando. Muchas veces estas personas encuentran que la familia está muy cuidadosa y con miedo a que sepa en qué momento está. Desde lo que yo observo en las casas, a veces, es que la persona está necesitando poder expresarse lo que está viviendo con naturalidad y sin miedo a sentir que puede estar haciendo daño a su familia. Necesita también cuidados, cuidados de los cuidados básicos, de apoyo en la alimentación, de apoyo en el aseo personal. Necesita mucha escucha, mucho acompañamiento y mucho afecto. La familia necesita mucho refuerzo y mucho apoyo a nivel, primero, de cuidados, porque a veces los cuidados los está llevando solo una persona. Necesita espacios también de escucha y de desahogo, porque esta persona está muy cuidadosa en que a la persona que está cuidando, que es su ser querido, no sepa lo que ella está viviendo para no contagiarle. Creo que esa es un poquito su fantasía. Y necesita espacio para poder expresarse, expresar el cansancio, expresar que incluso a veces no puede, expresar lo que está sintiendo. Hay sentimientos muy contradictorios, por un lado está encantada de poder cuidar al familiar, pero por otro lado el agotamiento, el cansancio, el no reconocimiento, hace que a veces tenga como sentimientos encontrados. Tener un espacio donde se le pueda escuchar y apoyar es muy bueno para la persona y reconocer también todo el esfuerzo que está haciendo. También el cuidador necesita apoyos externos, apoyos que le ayuden cuando hay que movilizar al paciente, el aseo personal, porque a veces uno solo no lo puede hacer. El poder tener a alguien que se quede con su familiar y que pueda desahogarse y salir fuera o estar en contacto con otras personas. Y a veces también nos encontramos con situaciones dramáticas donde la situación económica es muy compleja. Los conflictos familiares afloran más en estos momentos y a veces nos encontramos con situaciones de conflictos no resueltos en otros momentos que ahora afloran más y se ven más y el manejo de eso es complicado. En nuestra cultura también tenemos dificultades para hablar de la muerte y para hablar en esos momentos cómo poder enfrentarnos a lo que el familiar quiere y le gustaría y también el propio que cuida le cuesta hablar de ello con naturalidad. Esto genera mucha tensión en la persona que está cuidando pero también en el paciente. Y sí que hay necesidades de naturalizar la pérdida, naturalizar los sentimientos que uno se va encontrando y también, ¿por qué naturalizarlo? Es porque uno puede hablar con normalidad de ello y puede enfrentar cómo quiere que sean las cosas en su último momento de su vida y que el cuidador no se sienta con la carga de adivinar lo que le gustaría. También les permite acercarse más entre ellos y cuando este proceso se consigue, sí que observo en la familia y en el cuidador que las personas están en paz, en paz con el momento, en paz con la enfermedad. A veces se consigue llegar a esto, otras veces no. El proceso que hay de duelo se encuentra antes de que ya haya la pérdida porque ya está habiendo también una pérdida. El enfermo que está para marcharse está viviendo las diferentes etapas que tiene el duelo y cada uno está en su fase. Te puedes encontrar con pacientes que están en una fase de negación y cómo cuidar eso sin ir más allá de donde quiere ir el paciente y la familia. Entonces, una de las tareas que voy a hacer con el equipo es ir cuidadosamente viendo cómo puede ir soltando esas trabas que no le permiten aceptar su momento, su situación para que desde ahí pueda ir elaborando mejor su partida. El miedo a quedarse solo, eso hace que a veces el cuidador sienta que no se puede ir a ningún lado y se siente como atrapado. ¿Cómo poder apoyar desde lo social todo esto? A veces, con el recurso que más va a contar el trabajo social en estos momentos va a ser con el recurso humano, con la capacidad de escucha y de acompañamiento en estas situaciones. Los recursos sociales van a estar ahí y se van a gestionar y eso es la gestión y la coordinación con otros servicios ya que estoy en un servicio sanitario donde nosotros no proporcionamos los servicios sociales que va a necesitar la persona. Lo que hacemos es movilizar los recursos que hay en la comunidad como son los recursos sociales, como son las asociaciones por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer que tienen recursos movilizar las ayudas técnicas que necesitan. Cuando hablo de ayudas técnicas estoy hablando de camas articuladas, de sillas de ruedas, de andadores, de elevadores, de elementos técnicos que ayudan a que la persona esté más confortable en su domicilio y pueda atenderle mejor su familiar y él estar más cómodo. Porque en esta etapa, fundamentalmente, de lo que nos vamos a ocupar es de cuidar. Cuidar a la persona que está muy enferma y cuidar a la persona que está cuidando. Primero es darle el espacio para escucharla, porque no todos los cuidadores están necesitando lo mismo. Primero la escucha. La escucha y la empatía, el entender cómo están viviendo las cosas, no juzgar, estar presente con ella, que se sienta que tú estás a su lado y que puede consultarte siempre que necesite y quiera. La primera ayuda que puede recibir un cuidador y la familia es dejarse ayudar. A veces hay ayudas, pero las personas tienen resistencia a dejar parcelas a otros que no son de la familia. Y a veces la familia no puede estar dando respuesta a las necesidades que está teniendo su familiar, pero tienen impedimentos por sus creencias, por sus valores, por su cultura también, de dejarse ayudar por alguien externo que no sean ellas. En cuanto, pues a veces es en el aseo personal que ya no le puede hacer la cuidadora principal sola. Y también es verdad que el aseo personal tiene que ver con el cuidado más íntimo de la persona, pero que hay ocasiones que el cuidador no puede hacerlo, bien sea porque es una persona muy mayor y no puede, o porque tiene problemas de salud. Cómo poder ayudar también a dejar espacios a que otros puedan estar con su familia y que ellos puedan descansar. Eso es uno de los problemas más que nos encontramos con los cuidadores, que están tan entregados al cuidado que se olvidan de sí. Cuando nos encontramos ya en estas situaciones, las alertas se nos ponen abiertas para ver cómo poder ayudar a esta persona, porque cuando uno se olvida de sí, se olvida de descansar, se olvida de comer, se olvida de, incluso a veces, de sus tratamientos médicos o de sus consultas médicas. Si ya llegamos a que se olvide de lo más importante que es estar ella bien, la persona bien, cuando digo ella no me refiero solo a mujeres, porque hay también cuidadores hombres que nos están demostrando que saben cuidar también, las alertas van dirigidas a que esta persona se deje ayudar. Y esta cosita que parece sencilla de dejarse ayudar, hay que romper muchas trabas que la persona tiene. La persona y a veces la familia, porque a veces no lo hace por una misma, sino también porque dirán el que dirán el familiar, el que dirán la vecina, también está influyendo. Hay también, a veces, más que necesidades, son situaciones que nos encontramos en las familias donde tiene que haber movimiento por la situación nueva que hay y donde el trabajo social ahí puede ayudar a ver cómo romper esos roles que se tienen establecidos y que por la situación nueva que se dan hay que hacer cambios de roles. Por ejemplo, alguien que no se ocupaba de las cosas de la casa tiene que empezar a ocuparse si hay hijos o si los hijos tienen que reestructurar también un poquito su vida para apoyar en esos momentos al familiar y también para incluso implicarse más en la familia. Nos encontramos con situaciones en las cuales los hijos están cada uno por su lado, con los padres casi no se ven y de repente uno de los padres se enferma, enferma gravemente, ya está en un proceso avanzado y los hijos siguen funcionando igual, como si no estuviera pasando nada. Entonces es un momento para poder hablar con los hijos y decirles que esta situación está así y podéis hacer mucho por vuestros padres, os podéis despedir, podéis aprovechar este tiempo que queda que es corto para poder compartirlo y para poderos enriqueceros de vuestra familia. Y a veces pues hay que hablar con los hijos, reflexionar con ellos, esa va a ser una de las tareas que vamos a hacer. Siempre con la intención de unir y de que ellos puedan estar acompañando a su familiar. Para saber un poquito qué situación económica tiene la persona, tiene que hacer preguntas y tiene que averiguar cuál es la situación real de esa familia. Estamos en un momento complicado donde todo recurso social para que te lo den tienes que pasar por una valoración de dependencia. La ley de dependencia del año 2010 sigue avanzando, avanzando en el sentido de obligatoriedad de tener que tener la dependencia valorada para que te den un recurso social. Sin embargo, esta obligatoriedad desde mi punto de vista, desde el lugar donde yo estoy, considero que son una traba a veces para poder conseguir con una inmediatez, que es lo que a veces me encuentro cuando veo a una persona en estas situaciones, que la administración pública da unas respuestas un poco rápidas. Los procesos administrativos son largos y el recurso que hay es dirigirme directamente a hablar con la trabajadora social de los servicios sociales para juntas valorar la posibilidad de una ayuda más inmediata, sin que pase por todo el proceso de la dependencia que tardaría mucho y a veces nos encontramos con que desgraciadamente cuando le dieran la ayuda ya no estaría la persona. Entonces, siempre lo fundamental es que el trabajador social lo conozca y lo valore y haga las gestiones que tenga que hacer y las movilizaciones de recursos que sean pertinentes. Muchas veces no dan respuesta, la administración pública no va a dar respuesta a las ayudas que están necesitando las familias y vamos a tener que recurrir a las parroquias, vamos a tener que recurrir a las asociaciones y al voluntariado. Algunas ayudas técnicas se gestionan fácilmente si están dentro del catálogo de prestaciones del sistema sanitario de salud y es con reintegro de gastos. Todo esto está cambiando mucho. Entonces, siempre cuando vemos la situación hay que ver si en el catálogo de prestaciones está o no está. Por ejemplo, una cama articulada no entra dentro del catálogo de prestaciones del sistema sanitario de salud pública de la Comunidad de Madrid. Lo que hacemos en el equipo de soporte domiciliario, recibimos donaciones de camas articuladas y si las tenemos, la proporcionamos. Y si no, ya movilizamos otros recursos contactando con la Asociación Española contra el Cáncer o con algún recurso que veamos por ahí. Otra vez le tenemos que informar a la familia de que la alquilen. A veces nos encontramos con familias que están en una buena situación económica. Entonces, es más fácil informarles de que hay recursos privados que te pueden dar servicio de ayuda a domicilio a tus necesidades. Siempre que haya una economía solvente, pues eso es una solución. Existen muchas empresas del servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia privada. Incluso en momentos determinados, pues de plazas de residencia se la están necesitando en un momento determinado. Este tipo de pacientes, generalmente, el recurso de residencia no es habitualmente, no es un recurso que vamos a proponer. Porque si están muy enfermos, si están necesitando atenciones sanitarias, pues se va a utilizar el recurso sanitario, siempre que tenga una necesidad sanitaria. Si nos encontramos con una situación donde el paciente está muy estable y no le corresponde un servicio sanitario y el sistema familiar está muy poco apoyado y no es posible en el domicilio, el recurso a lo mejor más adecuado para esa persona puede ser una residencia donde le pueden dar todas las atenciones que necesite. Pero acceder a una residencia pública es un proceso administrativo bastante largo que para estos pacientes no llegaría. El trabajo social con el primer recurso que nos vamos a encontrar para trabajar con estas personas va a ser el recurso humano. El recurso humano, primero, es todo el conocimiento y el abordaje de la experiencia profesional que como profesional de trabajo social tenemos en los aspectos psicosociales. Y luego el siguiente recurso fundamental que cuenta el trabajo social es con la persona, con la persona que tengo delante. Dependiendo con la persona que me esté relacionando, le voy a plantear un tipo de recurso u otro y siempre acompañado del recurso humano. ¿Qué es el recurso humano? Es aquel conocimiento que te permite estar en la escucha, en la presencia, en el respeto y en la aceptación de lo que hay, acompañando y apoyando a la persona que está en sus últimos momentos y acompañando y apoyando a la persona que está en su tarea de cuidar y de su dolor.